La inversión queda en los pueblos, se reactiva la economía regional, un manejo honesto de los recursos hasta devuelven el dinero o utilizan lo que ahorran para otras obras en el municipio. Esto es Oaxaca, ya llevamos más de 100. ¿Cuántos construidos hasta ahora? ¿Como cuántos? 110 a la mitad de la meta que tenemos. Pero ya llevamos como una inversión de 5 mil, aproxima… ¿Cuánto? La de la avenida ya llevamos alrededor de 7 mil millones de pesos, con lo de este año que nos autorizó, 3500 millones de pesos. Sí, 7 mil millones para esto. Entonces, es un efecto multiplicador. Se hace la obra, se da empleo y se reactiva la economía. Y esto es un sistema distinto porque… Miren, hay uno con más colorido todavía. Bien hecho. No es el contrato que se entrega a una empresa vinculada a los políticos que ayudaron en la campaña y que hay que darles el contrato. Miren cómo está. Es el fin de semana. ¿No tienes otras? Es como agarrar a los conservadores de… De venida. Sí, vamos. Miren. ¿Cómo está? Yo ahí aterricé, presidente, y todo muy bien. Sí. Y muy bien el servicio. ¿No tienes otra? Sí. Ya está. Pero lleva tiempo, desde luego. Es un proceso. Hay otra. Hay una ahí que me enseñaron ayer, donde ya está funcionando muy bien un restaurante. A ver si la tiene. En fin, ya va caminando. Presidente, ya para finalizar, ahorita que está, aprovechando que está el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, preguntarles, ¿hay algún plan de inversión o se han ejecutado inversiones en los municipios de la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto o en José María Morelos, para el mantenimiento de las vías de comunicación? Entendiendo de que estos dos municipios, aún y pues siendo de la misma línea partidista, obviamente no tienen suficiente presupuesto anual para poder atender sus vías de comunicación, que son muy lejanas, muy distantes. Entonces, preguntarle al subsecretario si hay planes de inversión para esto, el próximo año, para el rescate de estas carreteras. Y les puedo dar los tramos, si ustedes gustan, en mi oportunidad. Sí. Seguramente lo hay, pero son carreteras estatales. Entonces, corresponde a Mara, ahí se lo encargamos. Todavía viendo la agenda, yo quisiera que coincidiera con este viaje que voy a realizar a Baja Sur, a Sonora y a Sinaloa, por lo del programa de salud. Aprovechar y encontrarnos a Baja Sur, por lo del programa de salud. Vamos allá, en Hermosillo, va a estar el secretario Kerry en Hermosillo o en Peñasco. Entonces, son dos cosas, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. visitar la planta solar que estamos construyendo en Peñasco y ahí hablar del Plan Sonora, que tiene que ver con replicar el modelo de la planta solar de Peñasco en otros lugares de sonora que tienen el mismo potencial, que también hay sol suficiente. Se está pensando en replicarla cuatro o cinco veces en Sonora, con una planta de respaldo de gas, pero producir energía renovable en Sonora. Ese es un plan. Con las líneas de transmisión hacia Baja California y a la frontera. Esto va acompañado del desarrollo del litio, que ya, como se sabe, se nacionalizó. La obra ferroviaria más grande en el mundo. La obra que se está construyendo actualmente más grande en el mundo. Y que va a ser un desarrollo económico importante. Y que va a detonar todo el desarrollo. Estábamos hablando de que este año vamos a tener récord de turistas que van a visitar Cancún y la Ribera Maya a Quintanarrón. como 26 millones de turistas, 27. Pero como nunca. Incluso se está esperando que estos dos meses, noviembre, diciembre, enero, va a estar lleno, todo. Bueno, si logramos que esos 26, 27 millones de turistas que llegan a Cancún, a la Ribera Maya, se internen, transportándose en el Tren Mayo, para ir a Bacalar, a Chetumal, a Calagmul, a Azna, a Chichén, a Cobá, a Palenque, a Guzmán. Solo el 10 por ciento. Son 2 millones 700 millones. Imagínense lo que significa para el sudeste. También decir que a mí me va a tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó. El neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste. Fue totalmente decadente para el país. Entonces, ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan, yo estoy seguro que van a continuar con la misma política con la misma política. No va a haber cambios. También lo digo porque hay quienes me expresan. Es que si no es ahora, no vamos a lograrlo después. Si no es con usted. Entonces, yo les digo, si nos da tiempo, va a ser con nosotros. Pero si no nos da tiempo, estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio. De que esto ya no lo para nadie. Ya se echó a andar este proceso de transformación. Y sobre todo está empujado por la misma gente, por la conciencia que se ha despertado. Entonces, para el caso de Sinaloa, con Rubén Rocha. Hoy también en la tarde salimos a Ciudad Victoria. Vamos a llevar a cabo en la capital de Tamaulipas una reunión del gabinete del gobierno federal para apoyar al pueblo de Tamaulipas y respaldar al gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Vamos todo el gobierno para dar a conocer un plan de apoyo al pueblo de Tamaulipas. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Yo sostengo que podemos hacer todavía en el tiempo que nos queda mucho para fortalecer valores, fortalecer la familia y enfrentar el problema de la drogadicción, sobre todo el consumo interno. Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando. En nuestro país vecino y amigo, en Estados Unidos, donde los jóvenes andan metidos, no todos, pero sí es un problema grave de drogadicción. Fentanilo, que así como lo de los vapeadores, vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo, con todo el daño que causan, porque es muerte fulminante. Te vas dolorosísimo ver cómo andan como zombis. Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Eso lo tenemos que enfrentar. Nosotros. El peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No, no hay que enojarse. Hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, que se tranquilicen. Sí, sirven la pasiflorine o el té de flor de tila. Y que los medios, ya que le cambien, no les funciona lo que hacen. Sigue sin afectarnos. Sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta. Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta. Y sí, ve uno en Reforma y cualquiera en los periódicos. Todos. En contra. Todos, 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 todos en contra. Que no era un asunto solo político, ideológico, sino de juicio práctico. que no eran buenos los resultados y que había que cambiar. Y lo hemos hecho y ha funcionado. Tenemos estabilidad económica, les voy a presumir. Ayer hablé con el secretario de Hacienda, que estuvo en Washington, y me dijo que vio a Larry Finn, que es el de un fondo de inversiones, BlackRock. Y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado la crisis originada por la pandemia, porque no nos endeudamos. Hace poco, no sé si se acierta la cifra, que tiene que ver con España, se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza. Deseo informar a las y los tamaulipecos y a través de esta señal que los primeros contactos con las y los colaboradores del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han dado excelentes resultados. En la gestión de proyectos para concretar oportunidades y alinear esfuerzos que multipliquen los beneficios que nuestra gente recibe a través de obras, de acciones y programas del presidente de la República. En la reunión con el gabinete del día de hoy se dieron avances sustantivos que en materia de infraestructura representan apoyos de gran importancia para nosotros. Amigas y amigos, estoy convencido que aquí en la entidad los nuevos términos de concordia y entendimiento entre órdenes de gobierno traerán cosas muy buenas para Tamaulipas. Me he reunido también con las y los 43 presidentes municipales para acordar proyectos y programas de beneficio social, iniciando así una nueva etapa de colaboración positiva y respetuosa con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado, con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas con nuestra voluntad y trabajo su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México. Estos 3.270 jóvenes reciben un salario mínimo, que en el caso del norte de Tamaulipas es el doble de lo que se recibe en el resto del país, porque fue otra de las decisiones que tomamos desde que llegamos, lo dije también ayer, aumentar en la frontera el doble el salario mínimo. Entonces, estos jóvenes trabajan como aprendices en centros comerciales, en pequeñas empresas, en talleres y esto ayuda mucho para que no los enganchen y se los lleven las bandas. Este es un buen programa con ese propósito. Y hay 4.923 jóvenes becados de nivel licenciatura en Tamaulipas, casi 5.000 que reciben 2.550 pesos mensuales de beca. Esto no había antes. ¿Qué decían de los jóvenes? De que eran ninis, ni estudian ni trabajan. Y nunca habían atendido a los jóvenes, nunca. Nada más se decía, ahí andan, de halconcitos, ahí están en las gasolineras, ahí están en la entrada de los pueblos. Pero no se hacía nada por los jóvenes. Esto es lo más importante, atender las causas. Porque la gente, ni en Tamaulipas, ni en México, ni en ninguna parte del mundo, es mala. Por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos. De un muy buen momento en la relación bilateral. Y los temas que se tocaron primordialmente fue, bueno, ya el que se comentó por parte del señor presidente. El que tiene que ver con migración, que es, Estados Unidos acepta un planteamiento que México ha venido insistiendo, que es, en vez de tener solo el título 42 que se implementó, recuerdo a ustedes, en el mes de marzo de 2020, por el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump. Según este título, por razones sanitarias, cualquier persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera sur puede ser y es retornada casi siempre de inmediato hacia México, porque provino de México. Eso es lo que dice su ley. No es un acuerdo con México, es una medida de Estados Unidos. Marzo de 2020 se empezó a implementar. ¿Qué es lo que México ha planteado en voz del presidente de la República en varias reuniones y ocasiones? ¿Por qué no se trata de avanzar hacia regular la movilidad laboral? O cuando se trata de razones más allá de la naturaleza laboral. Es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr el riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien. Entonces, Estados Unidos aceptó empezar un programa que son 24 mil autorizaciones o visas de carácter humanitario en este momento para venezolanas y venezolanos. Probablemente en el futuro cercano, probablemente se pueda hacer para otras nacionalidades. Y también el presidente Biden anunció 65 mil visas de trabajo adicionales. Entonces, en esto es lo que estamos viviendo ahorita. Me preguntaste tú el otro día cuántos o cuántas venezolanas y venezolanos hay en México. Y te decía yo que hay asentados en México ya de carácter permanente como residentes, poco más de 77 mil venezolanas y venezolanos. Ya viven en México, ya trabajan en México. Y en lo que va del año hemos otorgado refugio por conducto de la Comar a otro número igual, 77 mil que están en México en condición de refugio. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy? ¿Cuántos son? ¿Por qué? Porque están aplicando la norma del título 42 diciendo si tú llegas por una vía irregular no te vas a poder quedar en Estados Unidos. Si haces tu procedimiento de acuerdo a las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, sí puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión y entras a Estados Unidos en una condición regular. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3, 251, y el día 4, 179. Quiero meter en eso, quiero ver hacia adelante de cómo este pueblo tan sufrido merece un mejor destino. Y eso es lo que vamos a procurar y estamos muy contentos de estar en Tamaulipas y de una nueva circunstancia, porque el doctor es un hombre honesto, limpio, bueno, como lo merecen los tamaulipecos. Depende mucho el desarrollo de los pueblos, de buenos gobernantes, y en especial de la honestidad de los gobernantes, porque lo que más ha dañado a Tamaulipas, lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción. Siempre lo digo, parezco disco rayado, pero lo voy a seguir diciendo, porque soy perseverante. la corrupción no es tan mala como una pandemia, es peor que eso, o no es mala como una pandemia, es peor, es una peste, y eso era lo que impedía a Tamaulipas y a México salir adelante. 231 mil millones de pesos, es lo que estimamos de ahorro, así lo encontramos, 72 mil barriles, diciembre del 18. Aquí tomamos la decisión, nos ayudó el pueblo, porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos, tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques para transportar gasolina, porque no lo podemos hacer por los ductos, la gente nos ayudó, porque hacía colas y aguantó, porque la mafia que dominaba esto, pensaba que no íbamos a resistir, por el desabasto de gasolina, y resistimos, y miren, pero todavía, 5.6, 5 mil 600 barriles de aires, entonces, sí, se ha avanzado mucho, se habla yo de los contratos de obra que se entregaban, incluso contratos para todo, para el transporte de gas, para los reclusorios, están con mucho coraje, y se obnubilan, y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca, o el plan Guacamaya, o el plan Zopilote, o el Pejelic, y este, de ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México, y no les ha funcionado nada, y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, y hacen colectas, y gastan muchísimo dinero, y compran a todo el que se deja, y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones, y nada, no han podido, ¿cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, y atender a la gente, pero el apoyar a los pobres, apoyar al pueblo, de que el principal problema de México, era la corrupción, y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo, a la corrupción, Tolstoy que un estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores, y así estábamos, porque siguen habiendo estas injusticias, pero ya la corrupción es delito grave, que no lo era, ya no se condonan impuestos, estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos, los de arriba no pagaban impuestos, me canso de decirlo, porque más puedo probarlo, las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Del 13 al 19 de octubre se realizaron 8 mil 92 detenciones por todas las fuerzas de seguridad federales y estatales por delitos del fuero común y federal y se presentaron ante el ministerio público 7 mil 761 conforme al registro nacional de detenciones. Siguiente, informar que en estos días en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos se fueron enviadas mediante extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana en este caso Mercedes N fue requerida por una corte federal en el distrito central de California por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero esta persona se dedicaba a enviar a los Estados Unidos el dinero producto de la venta de drogas por parte de una organización criminal de Sinaloa Siguiente también informar que en otro tratado de extradición en este caso con Argentina fue enviado a aquel país al haber sido requerido por el juzgado nacional de lo criminal a Sergio L por los delitos de defraudación fiscal y administración fraudulenta y como lo informábamos otras tres personas de nacionalidad mexicana fueron remitidos a diferentes cortes y juzgados de Estados Unidos por delitos de homicidio robo y también por portación de armas de fuego son tres personas Francisco H Juan S y Octaviano J no votaron a favor los del bloque conservador lo que yo considero pues es muy hipócrita y también poco responsable hipócrita porque ellos usaron al ejército para reprimir al pueblo y usaron al ejército para reprimir al pueblo violando la constitución y de repente cambian y se vuelven defensores paladines de los derechos humanos es hipocresía mil pruebas todas todas basta decir que los secretarios de defensa de calderón del presidente Peña solicitaban que se reformara la constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes violatorias de la constitución y de los derechos humanos también aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos porque no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal siempre y cuando no haya privilegios fiscales siempre y cuando no haya devolución de impuestos con donación de impuestos porque devolución legalmente sí existe sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA pero no con donaciones de impuestos como era antes por eso tenemos sin aumentar impuestos sin gasolinazos sin endeudar al país tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública está fuerte la hacienda pública de nuestro país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo y lo reconozco y lo agradezco porque esto es lo mejor quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil ochocientos millones de pesos dos mil ochocientos millones de pesos esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte pero ¿por qué no pensamos que solo siendo buenos podemos ser felices? Ah les voy a presumir la encuesta de ayer de consulta Morning Council este la de ayer miren cómo estamos segundo seguimos en segundo nos ayudó la la chachalaca guacamaya sopilota apúrense a hacer otro 69 bájale bájale que hay otros ya no ya pero si la por ejemplo la primera ministra ahí está bájale 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 más la primera ministra si estaba no está por ahí si bájale miren ahí es entonces pero tiene su mérito también es decir no puedo y hay algo también que lo debo comentar porque ayuda a todos hay elecciones en Estados Unidos y hay politiquería porque esto no sólo es de los conservadores de México esto existe en todo el mundo entonces el tema migratorio lo usan para fines electorales los que son candidatos creo que las elecciones son como el 8 de noviembre entonces el gobernador de Texas se quiere reelegir y ese no quiere a los migrantes no quiere y hace campaña con eso los migrantes que detienen en Texas los va a llevar a Nueva York donde están los demócratas porque este gobernador es republicano y así se están enfrentando que no metan en sus asuntos a los migrantes y nosotros no caer también en este juego y no